Hola, soy Endika Villaneda, programador informático y profesor de formación profesional y hoy vamos a hablar sobre qué es una OVA y qué es una máquina virtual. Una OVA es un objeto virtual de aprendizaje que muchas empresas ponen en funcionamiento y subidos a internet para que alguien lo pueda usar, que es un autocontenible, que es reutilizable y que tiene contenidos de actividades de aprendizaje. Esto significa que es un sistema modificado por ellos, siempre trabajando con una máquina virtual y en el que se puede instalar en cualquier sistema operativo para poder aprender, trabajar sobre una serie de conceptos para que aprendamos sobre estos conceptos. Y una máquina virtual es un software que simula un sistema operativo y que puede funcionar como un ordenador real. Si queda que se encuentra limitada por los recursos de los ordenadores de origen, ya que si imaginaos tenemos un portátil de 4 gigas de RAM, esa máquina virtual no puede tener 4 gigas de RAM, tiene que tener menos, ya que si no, no funcionaría. Y normalmente se suele emplear para poder probar sistemas operativos sin necesidad de tocar el sistema original de nuestro equipo. Ahora os voy a enseñar muy rápidamente qué es una máquina virtual con una OVA. Esto es una OVA que es la que vamos a usar durante la reacción del curso, que es una OVA, es un objeto virtual de aprendizaje. En él tenemos una serie de programas preinstalados y en el que podemos trabajar bastante bien. Y bueno, si queréis aprender algo sobre sobre las OVAS, alguna cosilla más y saber cómo se emplea, pues pinchar en el siguiente enlace del curso básico de PLSQL para aprender estos conceptos y algún otro más.